Hola a todos, esta vez traemos un poco de la historia y obra de Chris Hondrus Recuerda, suscríbete al canal y dale like al video para poder seguir sumando contenido Fue un apasionado del fotoperiodismo, nació en 1970 y falleció el 20 de abril del 2011 cuando se encontraba cubriendo un conflicto en Libia Sus padres fueron refugiados de la segunda guerra mundial y se comenta que debido a esto escogió realizarse en esta profesión Hondrus tuvo la perspectiva humana al momento de realizar sus fotografías en cada conflicto Ciertamente la frase, si una foto no es suficientemente buena es porque no estaba suficientemente cerca era algo que Chris trascendía más allá, pues los trabajos que desarrollaba eran sorprendentes Los sentimientos de presencia y participación en cada imagen caracterizan la fotografía de Hondrus razón por la cual le permitieron transmitir importantes mensajes sobre la vida humana y situaciones que no pueden ser ignoradas Recuerda, suscríbete al canal y dale like al video para poder seguir sumando contenido A continuación, mostraremos una de las historias más famosas realizadas por Hondrus Diciembre del 2011, Irak Tras anochecer, los bloques de carretera prevalecían en las calles y las patrullas estadounidenses se encargaban de los toques de queda Chris, junto a un grupo de soldados, visitó el centro de Tal Afar al norte de Irak Habían estado en un tiroteo ese mismo día, por tal motivo los soldados se encontraban en un nivel mayor de alerta En la distancia, observaron luces Los soldados reconocieron que dichas luces se acercaban cada vez más Uno de ellos empieza a gritarles que se detengan El auto no se detenía Los soldados empezaron a disparar una y otra vez hasta finalmente el auto detenerse Luego, escucharon voces de niños llorando A partir de ese momento, todos, incluido Chris, entendieron lo que había sucedido Hondrus se da cuenta que en el asiento delantero el padre y la madre de los niños se encontraban muertos Posteriormente, los soldados sacan a los niños del auto y los llevan a un costado para revisarlos y saber si tenían algún impacto de bala Algunos de ellos estaban cubiertos de sangre Chris se sorprendió de lo equivocado que estaban los soldados Pues dicha familia solo se dirigía a casa tras haberle escogido el toque de queda Los cinco niños no fueron heridos de gravedad, pero quedaron huérfanos El comandante de la unidad le dijo a sus soldados que se aseguraran de que los niños no vieran a los padres Samara Hassan, de cinco años, lloraba en estado de shock Con la ropa manchada de la sangre de sus padres Momento doloroso que fue captado por el lente de Chris Comentarte que el fotógrafo del mundo seguirá trayendo material para poder seguir aprendiendo Por ello, es importante que puedas suscribirte, darle like al video y compartir Este tipo de fotografías es lo que normalmente se ve en conflictos militares y que la gente no está acostumbrada a ver Por ende, no todos los fotógrafos saben cómo representarlas desde el punto de vista humano Las imágenes de Hondros son tan importantes e impactantes que demuestran lo desagradable que puede ser una guerra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!